En Por la Ruta de los Andes, comenzamos con nuestros viajes por los diferentes lugares ecoturísticos de la región de Ayacucho. Este 18 de julio nos vamos a explorar el bosque de piedras de Pumaranga en el distrito de Vinchos, para lo cual te regalamos pasaje y almuerzo. Para ganarte este regalo solo tienes que hacer tres sencillos pasos, los cuales son 1. Suscribirte a nuestro canal de Youtube y activar la campanita 2. Dejar un comentario debajo de este video 3. Unirte a nuestro grupo de Whatsapp Ah, no te olvides, sorteamos este 16 de julio en vivo por este canal.